Proporcionaron ellos mismos, o sea, los jugadores, ¿no? Creo que ahora traen fotos y algunas fotos que nosotros tenemos aquí en el museo que también nos han compartido todos los jugadores que nos han traído. O sea, por ejemplo, su hermana nos trajo unas fotos, Nicho ha traído otras, Manuel nos dejó otras. Las tenemos enmarcadas porque ya hicimos la exposición de deportistas destacados de Romero Vargas. De Romero Vargas, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición? Hasta diciembre, va a estar todo diciembre. Se inaugura el domingo próximo y la vamos a tener hasta diciembre aquí en el museo. ¿En qué horarios puede venir la gente a conocer el museo y la exposición? De diez y media a una vez en la tarde y de cuatro a seis, a seis y media, exceptuando el lunes porque no se abren las rejas de acceso al museo. Muy bien, pues muchas gracias. De nada.